Un saludo, comenzamos ahora con las formas clave después de haber preparado la boca del personaje simple. Partimos del fichero Tortugo05.blend. A las formas clave se las conoce también como Morph Targets, objetivos de morphing. Son distintas versiones de una malla que solo se diferencian en las posiciones de sus vértices. Partimos de una malla base sin deformar, como la de nuestro personaje simple, y creamos varias versiones deformadas de la malla. Cuando animamos la malla final puede consistir en cada momento en una mezcla de dos o más de estas formas en distintas proporciones. Un uso típico es para crear expresiones faciales de los personajes, pero puede valer para cualquier cambio de forma que mantenga el mismo número de vértices conectados de la misma manera. Vuelvo al escritorio por defecto. Vamos a crear nuestras Shape Keys. Es importante tener en cuenta que a partir de ahora no podremos añadir o quitar ningún vértice a nuestra malla, porque todas las Shape Keys tienen que tener el mismo número de vértices y la misma topología en la malla. Estamos en modo objeto. Voy a la pestaña de datos de la malla y en la zona Shape Keys pulso el signo Más. Al pulsarlo nos aparece siempre esto, Basis, que representa que esta será la forma base de nuestra malla respecto a la cual vamos a modificarla, y de la que se puede cambiar solo el nombre haciendo doble clic sobre él, pero no lo hago. Pulsamos otra vez el signo Más y aparece una nueva forma clave. Blender le pone por nombre Key One, clave 1, y que por ahora contiene los vértices exactamente iguales a los de la malla base. Aparece en una serie de parámetros que por ahora no tocamos. Vamos a hacer dos expresiones, una como de sorpresa y otra como de enfado, dentro de lo simple y grotesco de este personaje. Donde pone Key One, hago doble clic y cambio el nombre por sorpresa. Con sorpresa seleccionada en la lista de Shape Keys, voy a la ventana 3D y entro en modo edición. De esta manera voy a editar esta versión de la malla, esta forma clave. Aprovechando que tengo que ser seleccionada toda la boca, activo edición proporcional. Pulso S para escalarla y hacerla más grande, pero giro arriba la rueda del ratón para disminuir el área de influencia hasta un tamaño razonable y arrastro para hacer crecer la boca y los alrededores. Intro o botón izquierdo para confirmar. Voy a redondear la boca como si estuviera diciendo un O. Activo seleccionado por vértices. Selecciono solo el vértice central abajo y lo desplazo hacia abajo con G sin desactivar la edición proporcional. G, intro o botón izquierdo, controlando si lo necesito el tamaño de la influencia de la edición proporcional. Lo mismo. Selecciono ahora este vértice de arriba a la derecha y lo muevo hacia afuera. G, mover ratón, intro. Este otro arriba a la izquierda, G, mover ratón, intro. Este abajo a la derecha, G, mover ratón, intro. Y finalmente este abajo a la izquierda, G, mover ratón, intro. Retoco si no me convence el resultado. Finalmente pulso la tecla A para que no haya nada seleccionado. Voy también a hacer los ojos más grandes. Pongo el puntero del ratón sobre un ojo y pulso L, selección Conex abajo el puntero, para seleccionarlo. Lo mismo con el otro. Ahora pulso S para escalar, moviendo el ratón y regulando el tamaño de la zona de influencia con la rueda, con cuidado de no extenderme demasiado hacia la cabeza. Cuando esté conforme con el resultado, confirmo con botón izquierdo o intro y salgo de modo edición. Al hacerlo, parece que he perdido los cambios, pero no es así. Si junto al nombre de la forma clave, o mejor, debajo, toco este número, cambio la contribución de sorpresa al aspecto de la malla. Si arrastro el ratón con el botón izquierdo pulsado, va creciendo el valor y la forma se va transformando en la que he editado, al llegar hasta 1. Lo dejo en 0. Doy al botón Más para crear otra forma clave, que llamo Enfado. Simplemente voy a poner la boca como una línea horizontal y los ojos y alrededores un poco aplastados en vertical. Entro en modo edición con Enfado seleccionado aquí. Aprovechando que los ojos están seleccionados, los escalo en vertical. S, Z, Arrastre. Controlando el tamaño de la zona afectada por la edición proporcional para que también se comprima en vertical parte de la cabeza. Intro o botón izquierdo para confirmar. Tecla A para que no haya nada seleccionado y activo Selección por caras. Selecciono un par de caras en el interior de la boca que estén centradas. Escalo en vertical controlando la extensión de la edición proporcional con la rueda del ratón para que se cierre la boca y afecte un poco a los alrededores. Con el puntero del ratón no demasiado cerca, S, Z, Arrastre. Cuando me convenza el resultado, confirmo con Intro y salgo de modo edición. Igual que antes, el valor controla, digamos, el grado de enfado de 0 a 1. Lo pongo en 1. Si ahora selecciono Sorpresa en la lista de Shape Keys y cambio su valor, tengo una combinación de las dos expresiones. En cada momento puedo poner la cantidad que quiera a estas claves u otras que tenga para deformar mi malla. Pongo los dos valores a 0 pinchando los números junto al nombre de cada forma clave. Si, por ejemplo, selecciono Sorpresa y abajo donde pone Rango cambio el mínimo a menos 1 y el máximo a 2, puedo ahora, modificando el valor, exagerar la expresión o ir en sentido contrario. Lo dejo en 0. Guardo el fichero ahora, FilesafeFuzz, como Tortugo06.blend con las formas clave creadas. Continuamos realizando la animación en sí en la siguiente parte. Gracias.